ya hola buenas noches compañeros y compañeras hoy estamos aquí del búnker de jaulín a 8 de julio del año 2017 hemos vuelto nuevamente aquí porque hemos descubierto bastantes cosas todos años anteriores y entonces no podemos dejar el no venir aquí como todos los años y como siempre decimos lo mejor está por llegar vamos a hacer aquí miguel no empezaremos con la con la grabación bueno para nosotros desde luego es una satisfacción venido otra vez nuevamente aquí por todas las cosas que hemos descubierto en psicofonías y demás no sé si se va a la osa no me suena a ver que no me suena bueno a ver a grabar el micro vale apretas el REC ese el botoncillo ese 12pm stop a ver veamos siempre pasa lo mismo con esta cámara con esta grabadora ya ya oye salgo un poco diferente versión en el búnker de jaulín empezamos las preguntas al más de este búnker al más de este búnker de jaulín y cercanías acercaros a mí hay alguien aquí aquí como te llamas te molesta hablar conmigo te molesta hablar conmigo coche 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 saldiciste en este búnker c c c c ¿Tenías hijos? ¿Tiene uno de sus nombres? ¿Y tu mujer cómo se llamaba? ¿Te sientes triste? ¿Por qué estás triste? ¿Estás empezado? ¿Nacional? ¿Mataste a muchas personas? ¿A cuántas mataste? ¿A cuántas mataste? ¿A cuántas mataste? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Estás escondido? ¿Con quién estás? ¿A cuántas mataste? ¿Hay muchas almas en este búnker? ¿A cuántas mataste? Decid algún nombre vuestro